La pregunta que nosotros teníamos este año era ¿Por qué necesitamos la ficción? Es una pregunta tan básica, ¿no? ¿Por qué existe la ficción? ¿Por qué no alcanzó con la realidad? ¿Por qué no alcanzó con lo dado, con lo que está? Si todas las cosas pasan ¿Por qué alguien tiene que inventar algo que no pasó? ¿Qué necesidad hay de inventar ficción? Entonces, bueno, la pregunta tenía un montón de aristas, ¿no? Porque tenía que ver con esta cuestión de... ¿Te han salido ya? Sí, te voy a... Fíjate si no te quedó... ¿Te quedó bajo? ¿Te quedó bajo? Sí, porque ya que... Bueno, ahí va, sí, te mando Está genial, está más asustada en el ser de filmación que en la película En la cara de pánico de la de Avatar ¿Por qué poníamos esto acá, no? Porque este era un making of de Avatar En donde el tema este de una ficción que sea más real que lo real Llegaba a casos increíbles Así como Jorge ayer hablaba del croma, poniéndolo a los pies volando Acá es al revés, o sea, cómo vos tenés técnicas de representación puestas sobre los humanos Para hacer después que los avatares sean más humanos que los humanos Y que lo encuentra uno en el avatar, en esas criaturas, ¿no? O sea, ¿por qué ese interés? Eso arruinó la cultura, dijo ayer Pero ustedes tienen idea de los hombres Es decir, el hecho de que vos puedas ver una película como esta Más allá de que cancelás la incredulidad que es la base de toda la ficción Y uno te decís, ¿por qué? Esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto Esto no es una película, nadie puede hacer Magritte Cuando va a ver ficción Entonces lo que están haciendo es, bueno, ¿cómo tiene esa gran necesidad de verosimilitud? Entonces, esa era la pregunta que nosotros nos hacíamos Y es una pregunta muy sofisticada Entonces, uno se puede hacer preguntas muy sofisticadas Pero una cosa es escribir un libro Como puede ser Cens, sobre todo esta cosa Y otra es llevarlo al aula Porque vos ahí no es que estás haciendo de la pregunta Estás esperando que los alumnos puedan responderte la pregunta Esa pregunta, es una pregunta muy densa Porque hay ficción, que es el fingimiento lúdico, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona? Y por qué existe la ficción Y encontramos unas bibliografías maravillosas Maravillosas Que tienen que ver mucho La ficción tiene mucho que ver con Lo colectivo y lo social Con los acuerdos sociales Lo que a nosotros nos falta Es decir, la reflexión del No está en el artefacto de CNN Pero sí está en Together Son las técnicas de colaboración Tenemos tantos problemas Porque no tenemos arquitectura de colaboración Por eso está en llamativo Facebook Por eso está en llamativo De repente, espontáneamente Contra el propio Zuckerberg Lo decía el otro día Saskia Saskia dice Estuve en una reunión con Zuckerberg El otro día estuvimos discutiendo Y le dije Che, Mark ¿Qué te parece a vos No te sentís como honrado O sorprendido De que la revolución es árabe O sea, de que se haya cruzado herramientas El tipo dice El tipo dice No, dice Si por mí fuera Yo se las sacaba a todos Porque yo no La tecnología no tiene nada Con las revoluciones sociales Dicho por Zuckerberg Por eso la tecnología no No tiene nada que ver con él Con él Claro La tecnología no depende de él O sea Todo lo que nosotros decíamos De que interesante el desborde El tipo si hubiese podido verlo Controlado Y de hecho Facebook es una de las tecnologías Más controladas que existe Más entrópicas Y más agujero negro Entonces Estamos en una carrera de comunicación Nos tildan de tecnofílicos No entendemos nada No sabemos El director de la carrera dijo Que estamos en una zona gris Estamos en una zona gris Que no saben Entonces nosotros vamos a Y proponemos que lea Virginia Woolf ¿Y la señora Dalloway? ¿Qué es eso? ¿No? Y hay una pregunta Que es La pregunta Que se puede hacer cualquiera Respecto de cualquier ficción ¿No? O sea ¿Por qué un personaje Cuando se encuentra Con otro personaje Tiembla? Lo contamos por una narradora Cualquier película ¿Cómo puede haber emociones En los personajes? ¿Cómo nosotros podemos ¿Qué está pasando? ¿Qué es el poder del lenguaje Que genera ese tipo de cosas? ¿No? O sea ¿Cómo cuando se encuentran Dos personas? En la realidad En la ficción Uno tiene Respuestas emocionales Frente al otro Las que fueran ¿No? Bueno Eso tiene No sabemos por qué pasa No lo entendemos Hay toda una idea cognitiva Este experimento famoso De Poníamos este ejemplo ¿No? ¿Qué es eso? Y uno hace un test Y empieza a decir cualquier cosa Y resulta que eso no era nada Era un ejercicio Puralmente teórico Para proyectar Esto es un test de Roger Dinámico ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Un excedente De necesidad De darle sentido a todo Porque si no Nos sentimos o vacíos O amenazados Completados blancos Tenemos que Porque si no es un peligro O una decepción Y no un error No Eso es el que Quiere que va con Una versión del precio Este Tiene un poco Para ver Y los Bueno Hicimos este ejercicio De la clase Los alumnos decían No, los triángulos Son dos hombres Y la mujer Claramente Ahí hay una cosa sexual Total Sexual Viste Lo que fuera Entonces Esa necesidad Y ahí nos metimos De vuelta Dicen Pero ustedes son Tecnofílicos Arquevistas Y la gente Estamos hablando De una biografía Sofisticadísima Exquisita De por qué Se lee la función De cómo Yo tenía mucha Biografía Neurológica Cómo Todas las neurociencias Muestran cómo Vamos cambiando La forma de ver las cosas Cómo El ser humano No está preparado Ni para leer Ni para escribir Entonces ¿Por qué Nació la escritura? ¿Por qué nació la lectura? ¿Qué valor Adaptivo funcional? Este libro de Wolf Increíble La historia Y la ciencia Del cerebro del lector Cruz y el calamar Este de Ler Que es un columnista Neuro Tango Esto está subido Así que después Pasamos Perdón ¿De qué trata Cruz y el calamar? ¿Qué trata de ellos? El calamar El calamar Es De los molucos Es el que tiene El cerebro Con menos cantidad De neuronas Es muy pequeñita La cantidad de neuronas Y entonces Bueno Lo usaban como ejemplo De capacidad predictiva Capacidad de antipacicipación Etcétera La diferencia Que hay entre un cerebro Contar muy poquito De esto Y el cerebro humano Que tiene que poder Anticipar muchísimas Capas de sentido De significación Pero inteligentísimo En términos evolutivos ¿No? Porque el calamar Mata Evolución del lenguaje El tema De la historia De los medios Esto que es una biografía Exquisita Que es este El título En castellano Siempre hacen las mismas cosas No ponen cualquier cosa El título Original En inglés Todo lo malo Es bueno Para ti Todo lo malo Es bueno Para ustedes Mira como lo tradujeron Me interpretan La vaca delineate Un calamar La vaca La vaca La vaca La vaca Acaba de salir Una película Sobre la cueva Esta De Chovet Que lo trajo Estela La película Y nosotros lo que queremos saber En definitiva Es cuál es el valor adaptativo De los relatos Hay todas unas sofisticadas Preguntas Acerca Bueno De cómo entendemos Las intenciones De nosotros Y en definitiva Para que haya ficción Tiene que ver Una teoría de la mente De cómo funciona La mente del otro Ahora Vimos no de la ficción O sea Estamos discutiendo Hace tiempo Cómo es la mente De los alumnos Cómo es la mente De los docentes Cómo es la mente De los tecnofóbicos Cómo es la mente De los tecnofíricos Es una teoría De la mente De leer Las expectativas De los otros Y las proyecciones De los otros Permanentemente Tiene esta atención Que tenemos De todos lados Y Volvió la Magia Igual a veces Suena de tu magia Sí De tu magia Sí Se escucha Se escucha Se escucha Magia Este es un tipo Que viene acá A Buenos Aires Y hizo esta cosa Que dile ¿No? ¿Por qué nos interesaba eso? Porque tiene que ver Con eso que habló ayer Mucho Crowe La memoria emocional Y el momento En que se separa La credibilidad La credulidad Es lo que creemos De la existencia física La mente La imaginación del chico No tiene esta Frontera tan clara ¿No? Existe de verdad ¿Lo puedo tocar? ¿Es real? ¿No? Hay mucha más ambigüedad ¿No? Entonces Lo que hace la tecnología Digital Que es increíble Es volver a reintroducir Ese mundo Es el mundo Mágico del chico Donde uno Eso lo veía muy bien En Terminator Cuando uno veía Terminator 2 Que fue Una película De los años 90 Donde era tan perfecta La simulación Que el piso Se levantaba Y se confía A una persona ¿No puedo creer eso? Porque Si eso es posible Todo es posible La ontología De los efectos especiales Disuelve Nuestra convicción Acerca de la realidad Esto es muy largo Y yo lo voy a cortar acá Quiero mostrar un video Y ya vamos a dar mirada Después lo van a leer ustedes Nosotros planteamos Que el tema De la ficción O sea Este es el proyecto Que teníamos ¿Listo? No vimos nada Con la cruzada Y los resultados No tienen nada que ver O sea Eso muestra Que podríamos hacer 20 cruzadas Y no sabemos Si llegaríamos A ningún lado Con esto ¿No? Nada Nosotros lo que planteamos Era que la ficción Nace De este esquema El cerebro Tiene módulos El cerebro tiene módulos Nosotros como investigadores Le asignamos El módulo del cerebro Está el módulo del lenguaje El módulo de la historia natural El módulo del vicio espacial El módulo social Esos módulos Se tocan A través de ciertas prácticas ¿No? Cuando el lenguaje Se casa Con la historia natural Surge la ciencia El lenguaje científico Las notaciones Las descripciones Etcétera Cuando se toca El lenguaje Con el mundo del vicio espacial Aparece la escritura Es una cosa Que está en McLuhan Es una cosa Que está en Deckerko Es una cosa Que está en todo tipo Que trabajan En la idea esta De la segunda oralidad Y en la idea De que la alfabetización De la escritura Tiene que ver Con una nueva forma De pensar lo visual Ahora Lo más interesante Para nosotros Era donde se toca El lenguaje Con lo social Porque donde se toca El lenguaje con lo social Aparece el storytelling O sea Aparece la narrativa Que la narrativa Son formas De enlazarnos Con los otros Son formas De articular Las diferencias Y poder generar Historias compartidas Es un poder increíble El storytelling Porque en definitiva Sin storytelling Puedes tener Una escalada De conflictos Sin storytelling Puedes tener Dirimir las cosas No por el lenguaje Sino por las armas Sin el storytelling No hay forma De conseguir Conceptos compartidos Etcétera Etcétera Acá está la descripción De cada uno De los módulos Que no nos interesa Y entonces Ahí venía Lo de los formatos ¿Cómo comunicar? O sea El mundo de lo social Tiene que ver Básicamente Con el reconocimiento De patrones Bateson Pauta que conecta ¿Está? Reconocimiento de patrones Entonces Los patrones El reconocimiento visual No tiene nada que ver Con el lenguaje secuencial El lenguaje secuencial Lo que hace Es decirle un orden Por eso Todo el mundo dice Que uno no lee un cuadro Porque nosotros En occidente Lemos de izquierda a derecha Arriba hacia abajo Ahora cuando vos Es un cuadro Aparentemente Estás libre de leerlo No es cierto Porque como vos tenés Toda esta tradición Hay unas cosas Que se hacen Con unos escáneres Que se usan Para los de balofo Y cuando uno mira Un cuadro No mira cualquier cosa Mira básicamente Los ojos de la figura Primero Hay unos dibujos maravillosos Que te han pintado Lo que la gente ve Entonces no hay cualquier orden Hay un orden que está Ligado De vuelta a lo social ¿No? ¿Por qué lo que primero Vemos son los ojos? Porque en los ojos Está la amenaza O está la amistad O está el peligro Me quedo Me voy Me quedo Me voy Me quedo Es una cosa Es una cosa ancestral Evolutiva Entonces yo lo primero Que miro es A los ojos Y lo veo En el cuadro El cuadro no me amenaza No se lo va a caer encima Sin embargo Instintivamente Automáticamente Yo miro primero A los ojos Las alumnas no dicen eso ¿No dicen eso? Yo no sabía Más nada Dicen que no las mirás Eso por ser tan rápido ¿Y eso que no mirás? Un alumno Que supo tener Pisicenia Hace muchos años Que se llamaba Darío Y bueno En otra materia Teníamos una jefa De trabajo práctico Muy bonita Y que tenía unos ojos Fantásticos Y cuando terminaba La clase Estábamos hablando Del primero Segundo año Hace muchos años Íbamos al café Y bueno Y ahí se hablaba Como cualquier café De todo un poco Y entonces Dos por tres salía Qué buena que está La jefa de trabajo práctico De tal cátedra Y así Y así Y los ojos Cómo te mira Y Darío Que caía así De una palmera Y dice Cómo A vos también Te miraba Entonces ahí Ya viste Hicimos todos Bueno Entonces La hipótesis Del patrimestre Miren El delito En el que estamos Metidos La hipótesis Del delito Del patrimestre Era Que como tenemos Todos estos módulos Que no se contagien Y que son independientes Y que hay que articular O etcétera Lo que necesitamos Es Cómo Ligar El pensamiento Secuencial Del lenguaje Al pensamiento De patrones De lo visual Y lo que La postura De esta gente De vos Y de otros Tipos de trabajadores Es que Necesitas un compilador Como se diría En el web de programación Y que ese compilador Son las narrativas Bueno Esto si es larguísimo Etcétera No, no mira el caso Después se lo pasamos Era una de las primeras charlas Que vimos Durante Durante el cuatrimestre Y ahí Voy a retomar Lo que dijo Pulito Hablando de las intervenciones De Estela Y de Gabi Que estaban previstas No estaban previstas Etcétera Pero que tiene que ver Con una cuestión Contextual O sea No estamos parados hoy En el mismo lugar Estamos parados Hace un año Hace seis meses Nadie como persona Nadie como institución Nadie como sociedad Porque ahí se van dando Movimientos Por suerte En este caso De fortalecimiento Por ejemplo Haber asistido La semana pasada A lo de Florencia En Chubut Y ver Diseñar un poquito Ese espacio Haber estado hace un mes En Dublín En Irlanda En la Science Gallery Que es uno de los mejores lugares Del mundo Donde se hacen Inventos de nuevos formatos Laboratorios Hackear, etc Haber participado En un laboratorio En Media Lab Prado Interactivos Donde se junta la gente Durante 17 días Se hacen un concurso internacional Se presentan proyectos Y lo que hacen ellos Es financiarte el proyecto Con expertise Y con colaboradores Es decir En realidad son Incudados de proyectos Pero que te lo regalan Durante 17 días Vamos a vivir con 50, 100 personas Vienen en Media Lab Prado Se dieron 20 interactivos Hasta ahora En el mundo Unos 15 en España Carolina Grufat Estuvo en uno de esos Y ahora vamos a hacer uno acá Nosotros a fin de año En noviembre y diciembre Entonces bueno Vamos a ir viendo Con la gente Se junta ¿Por qué colabora? No había un tipo Que venía de Australia Había un tipo de Estados Unidos A regalar tu fuerza de trabajo Para desarrollar El laburo de otra persona Y tienen advisors Y uno de los advisors Era la curadora De la Science Gallery Una tipa Con una experiencia internacional Que hizo una cosa Busca en la web Y se llama Hunt the City Take Control Que es el proyecto Que disparcieron por toda la ciudad Y hecho Por un organismo Gubernamental Porque la Science Gallery Depende De la universidad De la Trinity College De Dublín Y depende También de la ciudad Y tiene plata de Google Que le dieron un proyecto Etcétera Dicen Ah bueno Che pero Están pasando Están pasando Bueno También estuvimos En el TD Que es Joven de La Rioja Que organizó Manuela Calvo La Manuc Donde una de las Bueno Ana fue una de las oradoras Excelente De esta chica Este A veces Se coge bien Este Y perdón Apareció una chica De 11 años Como oradora Este Chaguanita ¿Eh? Ya está Ya me es mi sitio Mira No me da Era una joven La promesa Ahora es una señora mayor ¿Viste? Ahí fue Fernando Nos encontramos Con una señora mayor Ahí en El Malva Lo mataste Con esa frase ¿Con quién te encontraste? ¿Yo? Con esa No ¿Con quién te encontraste? ¿Quién estaba ahí En la puerta? No recuerdo Esa situación Pero Yo me encontré Con una compañera Fue muy loco Todo lo que pasó Porque fueron Casualidades Causalidades Y bueno Me encontré con una amiga Viajando Llego a la puerta Del Malva No en mi lugar Y cuando Se me ocurre A mí ingresar En el realet Dije Yo voy a el realet Y en el realet Me encuentro con José Sassen A quien le planteo Pero no podíamos entrar ¿Sabés quién era ella? La esposa de Richard Senn ¿Pero sabías que era ella? ¿La conocías? ¿De antes? La había visto En Sikomra Porque yo he ido A la casa Y a Sikomra Le había hecho una pregunta Y ahí ella me reconoció Si no nunca le hubiera podido preguntar Porque nunca me hubiera reconocido Y ahí me dijo Bueno Ustedes vienen conmigo Ustedes son mis amigos Vienen contigo Y pasamos directamente A Sikomra Yo no lo digo ¿Sabés cuántas cosas que haces? Le encontré con una señora mayor ¿No? La señora mayor Eso Peloblanco Peloblanco La señora mayor Eso Dijimos Bueno Yo pensé En una vieja de 90 años Dije Sí Le quité con una señora mayor ¿Cuál dijiste? Entonces No tengo conciencia De lo que le dijiste Lo más extraordinario Fue que Volví Entonces Tengo que ir a otra reunión Me tomé un colectivo Me bajé con mi amiga En otro lugar Y caminé por una dirección Totalmente oposta Donde tenía que ir Y me encontré con ustedes Que me invitaron A esta reunión Eso fue lo más extraño De una cosa bastante particular ¿Dos personas mayores? No, no ¿Dos personas mayores? Me encontré con dos personas Siga la buena Era recursivo Siga la buena Bueno Yo hablaba de esto De acá De Hablaba de esto De contexto Porque Creo que El transcurrir de la cátedra Está totalmente Asociado A todos estos Cambios contextuales Que son Nuevos alumnos Nuevos docentes ¿No? Pero también Ahora esta propuesta De la carrera De crear un laboratorio Dentro de la carrera Y Como decimos Casi casualmente Está dentro de un laboratorio Dentro del gobierno Que tiene que ver Con el lab Y bla 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 Y bueno Como ayer Jorge no mostró Bueno Lo tenía Las cosas que hacía Me pareció Que podíamos Cerrar esta parte Y no sale después La palabra De Aníbal Mostrando un poco Lo que es el lab Lo que es el lab No Porque como dice Jorge El lab Tiene una velocidad De producción Está todo cipiado Acá Entonces En realidad empieza El primero de mayo Pasaron tres meses Lo que vamos a ver ahora Es de mediados de junio Pero No tiene nada que ver Con lo que estamos Haciendo ahora ¿No? Ah O al vía lab De la uva O a Vigicom O a donde sea ¿No?